Si pudiera embotellar mi amor por ti serían dos gotas Coca-Cola, odio y furia mezclados en una copa No me importan las personas que se mueran, soy psicópata Mi depresión es tan potente que se ha hecho universal Es un entonipresente adjunto a nuestras mentes como algo vital Mi sangre desemboca en afluentes con contaminación fecal Ahoga tu inconsciente y elimina tu peor rival Soy un síndrome de Asperger, un esquema social Miro su estado y pienso que podría estar pensando Es en mí, siempre hay algo que me invita a negarlo Salgo y pienso en ti, nos encontramos y pasas de largo Siento miedo a tu contacto y me pregunto por tus actos Todos tenemos un monstruo que nos consume por dentro Tengo el cráneo abierto y el cerebro descompuesto El demonio es gigantesco y el infierno acogedor El cielo es un abismo por donde me tiro yo Tengo mi pereza con mi mala raza echando un polvo Porros y cerveza voy a tres caladas por un sorbo Era un chico bueno, presa de un crecer muy pronto No me quieren, no hay problema, pues me quedo y les estorbo Si fuera de cristal yo solito fijo que me rompo Soy inteligente y me permito hacerme el tonto Tengo poco temple con putos incompetente Ni yo mismo me soporto y no me corto por la gente Oculto emociones bajo un caparazón de piedra Vivo de la mierda pa' poder salir por fin de ella Mis pulmones de ceniza se parecen ya a Pompeya Quiero el luto nacional el día que me muera Soy un caso aparte, un liante y me gusta Elegante con el chándal y cargando con mis culpas A veces pienso en cuidarme pero no lo hago Nunca de pequeño me ponían parte y ahora multas Os cuento algo que pienso y os lo digo En mi cuerpo tan terrón que vomito por el ombligo Ser de pase el litro escribo con dos hermanitos No con dos amigos Trato a tontos como primos de familia muy lejana Todos están bobos por la droga Dados a la soga de la tana Corto el jacho con una enorme katana Pienso más en el presente que en el día de mañana Tu planta cogollada me la llevo y te encuentras la rama La mierda es pa' las damas Y el dinero bueno para el caballero Sin piedra en el mechor estupe con etiqueta de kero Métete saqueta para tocar una teta y me lo cuentas luego Haciendo un incendio con palabras yo controlo el fuego Es mi orgullo que caga mi ego Mi cabeza 17 piezas montadas del ego Desmonto las tres últimas Con la experiencia yo te pego sin más Saico Cerde Pero Es mi orgullo que caga mi ego 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 Es mi orgullo que caga mi ego